Ya no voy a buscarte, creo que todo terminó Sé que en alguna parte hay una víctima para tu amor Ya no quiero abrazarte, ya no queda sensación Solo quiero olvidarte, no te acerques por favor Y los temblores de mi corazón no terminan Es una peligrosa situación que me hipnotiza, que me intoxica Tú dices que por mí darías la vida entera Esa ironía me envenena Y no te has dado cuenta que ya no me interesa Seguir ahogada en tu tristeza Si regresas un día, cuéntame lo que pasó Si todo fue mentira, no hace falta explicación Es una pesadilla de mi mente, una visión El recuerdo del día cuando todo se acabó Y los temblores en mi corazón no terminan Es una peligrosa situación que me hipnotiza, que me intoxica Tú dices que por mí darías la vida entera Esa ironía me envenena Y no te has dado cuenta que ya no te interesa Seguir ahogada en tu tristeza Tú dices que por mí darías la vida entera Tú dices que por mí darías la vida entera Y no te has dado cuenta que ya no me interesa Seguir ahogada en tu tristeza